¿Cómo me llaman el mundo? Y mirá, yo trabajé todo el día... Ayer domingo. ...y armas. Moderna, campaña. Me volvieron loca con llamados al Seilu, al Facebook. Sí. Es como que todos coincidían en que sostener por un lado la libertad sexual y la promiscuidad en tu pareja, y por otro lado, ante la pregunta de Merta le irán responderle en forma tajante. De eso no... yo no hablo. Claro. Fue muy sugestivo. ¿En qué quedamos? Pregunto, ¿no? A ver. Libertad al mil por mil de dos adultos de dibujo. Los silenciamos y mandamos bozales fallidos por doquier. Por doquier, sano. La señora Mirtha Legrán es una lady. Gracias. Estaba perpleja e indignada. Pero no le creyó ni nada. Ya lo de Mirtha. Nadie compre esa hábil actuación de doña Flor y sus polis amores. ¡Upa! Es inlevantable esa mentira. Y para el colmo a Rami lo siguen escondiendo como si fuese... Un bebé entre algodones en lugar de actuar como un hombre enfrentando la verdad. ¡Upa! Me pregunto nuevamente. ¡Upa! Es muy triste el papel que ambos asignaron en esta novela tan berreta. ¡Upa! Sigue. Pero no, no recibí ninguna notificación a mi nombre, ni en finca de Salta, ni en mi depto de Tucumán, ni en mi domicilio laboral de termos. Está de Salta. Eso es para la tribuna por lo visto, creo. Igual la semana voy a Buenos Aires y me presento ante el juez y lo ratifico. Que a una mujer no se la calla, se la escucha. ¡Muy buena frase! ¡Muy buena frase!